¡Perdad всем привет! ¡Bien, привет! ¡Bien, привет! ¡Bien, привет! ¡Bien, привет! ¡Bien, привет! ...o la capacitación necesaria se va a poner en riesgo a la persona y puede llegar incluso hasta la muerte, como en todo deporte en general. Pero mire a este arriesgado personaje que espera la llegada del tren, un juego bastante peligroso. Este arriesgado pasatiempo ha sido furor en la web a tal punto que jóvenes de todas partes del mundo lo suben a YouTube para demostrar su adrenalina. Nosotros claramente no lo recomendamos. Miren con atención este que se practica en carruseles como los de una plaza. La diferencia es que aquí el vuelo lo da una moto con su rueda trasera. ¡Bien, привет! No es un deporte, no es una actividad, es solamente un problema mental. Ahora, no sé, cualquier cosa menos un deporte. Son juegos extremos cargados de peligro. Como ve, aquí no se toman las medidas de seguridad necesarias. Revesuras de jóvenes que se transforman en actividades riesgosas hechas solos para obtener visitas en su sitio de internet. ¡Suscríbete al canal!